Un 5 de diciembre de 1928 en Ciénaga, Miguel Abadía Méndez orquestó la atroz masacre de las bananeras, donde 1.800 trabajadores en huelga contra la United Fruit Company fueron brutalmente asesinados. Un 5 de diciembre de 1976, en el campo de fútbol de Atocha, en un partido entre la Real Sociedad y el Athletic de Bilbao, hace aparición por primera vez, siendo ilegal, una icurriña. Durante la dictadura se prohibieron símbolos regionales considerados contrarios a la unidad de España. El acto representó una especie de desafío a la prohibición franquista, aun haciendo más de un año de la muerte del dictador. Un 5 de diciembre de 1914, el Parlamento italiano optó por la neutralidad, rompiendo así con la Triple Alianza de 1882, y tomando un rumbo independiente en el conflicto global. En 1915, Italia se unió a la Triple Entente, esperando obtener territorios a cambio de su participación en el conflicto.